Buenas cabros, hoy vamos a asamplear a Jan y Jan en un vinilo que tenemos acá A mí me gustó el tema número 5 que se llama In The Winter Y vale, escuchémoslo un poquito Saludos para todos mis hermanos David Baker Attack que están ahí al acecho de los samples Que es In The Great Digging Ya, 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 ya Bueno, yo ya tengo el tema sampleado, hice la pista con el tema Así que les voy a mostrar el resultado final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!